La readecuación de la cancha deportiva de la cooperativa 9 de diciembre es una de las necesidades de este sector. Gracie Hidalgo, moradora de la cooperativa, indicó que por años realizan el mismo pedido, pero hasta el momento no hay una respuesta del gobierno municipal. Que deberían mejorar la cancha para los muchachos, para los jóvenes que vengan a hacer deporte, se dediquen a hacer deporte y no cosas que no deben hacer. Sí, sería muy importante eso. Las personas que frecuentan el sector realizan el mismo pedido. En invierno la cancha se llena de agua y crece la maleza. Esto dificulta el uso de este espacio deportivo. Además los vecinos hacen un llamado a quienes transitan por el lugar para que no arrojen basura o desechos. Que vienen gente de otro lado, juegan, dejan todo hecho, un desastre basura y todo. No roban, aquí no. Mayor conciencia de no botar basura en que botar. Sí. Un espacio donde puedan recrearse o estar libre de basura y tener un lugar para ellos. Esperan que la Dirección Municipal de Deportes intervenga en la readecuación de la cancha lo más pronto posible. Luego, siga en la readecuación de la cancha lo más pronto posible. ¡Gracias!